El derrumbe de una construcción en la cabecera del municipio de Ameca provocó la activación de unidades especiales de rescate de protección civil Jalisco. El reporte fue realizado el mediodía de este viernes, donde se mencionaban posibles trabajadores atrapados tras el colapso de un predio en construcción en el centro de Ameca. A la llegada de los rescatistas, las personas que se encontraban laborando habían salido por sus medios y no requirieron atención médica, por lo que los elementos de protección civil apuntaron la finca para evitar riesgos a los habitantes. En otro evento, donde los elementos de protección civil trabajan desde hace más de una semana en la búsqueda del cuerpo de una persona en el río de San Juan, en Lagos de Moreno, el director de protección civil Jalisco, Víctor Hugo Roldán, señaló que se suspenderán los trabajos debido a que no han sido positivos los resultados y ya se peinaron las márgenes del río en un área de 30 kilómetros en lo que se han utilizado drones y el aeronave de la dependencia, por lo que los trabajos para localizar el cuerpo serán espaciados, esperando que las condiciones de la afluente cambien en los próximos días. Habla Víctor Hugo Roldán, director de protección civil Jalisco. No posible la localización del cuerpo, lamentablemente las condiciones del río no han permitido que el proceso de descomposición saque a flote el cuerpo, como en ocasiones anteriores ha sucedido en otros eventos lamentables como el que sucedió en San Juan. Razón por la cual se ha tomado la decisión conjunta entre los familiares, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Juan de los Lagos y esta Unidad Estatal de Protección y los bomberos Jalisco en hacer operativos espaciados para esperar que las condiciones del río cambien y puedan permitir hacer una búsqueda en lugares donde al momento no se ocurre. Señal informativa, Henry Saldaña.